Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla ¡Qué bonita se veía! La miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50 Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Un padre Sincronizado ¡Haz hecho! Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compán, tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña crearme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde crearme que esto me gusta Pero hoy no era así Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto a ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la tocó Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llega Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música No me busques por aquel Luego falla A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques por aquel Puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez Otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques por aquel que pierdo la memoria Tu sonrisa Tu sonrisa me puede Desubicar Correspondo si los labios Medos vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No la voy a lastimar No me busques por aquel que te puedo creer Aunque Aunque mientas con él Tentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Si no quieres Si no quieres nada serio Esta es tu canción Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Never let go Ain't it easy Say you'll never leave me Cause my heart has been broken before You got me You got me I got you You and me against the world I'm ready If you're ready Let me be your only girl Oh you make me Oh you make me leave the past behind You make me feel alive Ain't nothing we can do tonight Let's have the time of our lives Ain't it easy Ain't it easy Say you'll never leave me But my heart in a box never let go Ain't it easy Say you'll never leave me Cause my heart has been broken before I'm ready Yes or no you can't decide If you wanna stay in or out of my life Give it a try And give me a green light Give me a green light Green light Green light Green light Give me a green light Give me a green light Green light Give me a green light Green light Overthinking situations You just keep Making it more complicated Than it is What am I supposed to tell you Anymore When you know that I miss you One step back to this With no text And your triple text to me I don't get the plot In your head Baby what No vacation For a while Walking slowly For some hours So I'm no longer Waiting For the day For a miracle Let a miracle Spraying it out loud No recall Getting on my knees Crawling on the ground Need some energy Is there anybody in there? All I'm breathing in is dinner I don't put my body in there Is there anybody in there? 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 Wanna get up cuz I've been there